En esta edición de noticias, el gobierno ha autorizado hoy el uso de la segunda dosis como primeras dosis para todos aquellos ciudadanos que así lo requieran. En momentos en los que los servicios departamentales de salud han confirmado de que las primeras dosis se han agotado y comienza ahora la fase para el suministro de las segundas dosis a todos aquellos que ya tienen la primera. En Santa Cruz la orden gubernamental aún no ha llegado y en Cochabamba se señala que no van a usar la vacuna Sinopharm de segunda dosis pues deben garantizar que se pueda suministrar en el momento preciso la segunda dosis a todos aquellos que están ahora mismo a la espera. El gobierno también ha señalado de que no existiría ninguna prohibición que impida que los gobiernos subnacionales puedan adquirir de forma directa las vacunas. El ministro de salud ha respondido de esa manera a la solicitud del alcalde de Santa Cruz, Johnny Fernández, quien demandaba que se elimine cláusulas de un protocolo emitido por una institución de este ministerio que estaría trabando o entorpeciendo este proceso para la compra directa de vacunas. Estaremos hablando de estas y otras noticias, pero vamos a arrancar hablando del actual ministro de gobierno, quien a las 14 horas de hoy deberá presentarse a la asamblea legislativa plurinacional. Y es que Carlos Eduardo del Castillo ha sido convocado para ser interpelado por la bancada opositora a las 14 horas de hoy. Hoy, un poco más temprano, el ministro en cuestión posteaba fotografías en las que socializaba de que estaba reunido con los diputados y senadores del movimiento al socialismo. Y claro, si se reúne con la bancada del MAS horas antes de una interpelación, seguramente el tema inevitable podría estar vinculado a la interpelación que promueve la oposición. La orden del día para hoy martes tiene que ver con la interpelación al ministro de gobierno, Carlos Eduardo del Castillo del Carpio, con relación a la detención de Yanine Áñez. Esa es justamente la nota que se publica hoy en la asamblea legislativa cuando los diputados y senadores han sido convocados para interpelar a este ministro, quien además en la víspera señalaba de que estará presente en esta interpelación y ha dicho que no defenderá ningún color político. Ha acusado a la oposición de haberlo convocado únicamente para hablar del supuesto golpe de Estado. Ha dicho que va a insistir en que el gobierno transitorio no fue legal y va a defender además las actuaciones que han tenido que ver con la investigación de este proceso. El diputado opositor Alejandro Reyes ha cuestionado la reunión que sostuvo el ministro de gobierno con la bancada del movimiento al socialismo y ha advertido de que este encuentro hace sospechar de que van a pasar algunas respuestas que debe dar esta tarde el ministro de gobierno. Desconfiado pero creo que le están pasando las respuestas. Entonces en ese sentido creemos que no hay pues más allá de una línea política que baja desde el presidente y en este caso desde esta oficina, desde la vicepresidencia. Entonces ojalá que no le estén dictando las respuestas y sea más bien el criterio de este ministro. Creemos que no sea un show mediático como el que están acostumbrados los del MAS a no permitir ninguna pregunta extra. Ojalá el ministro de gobierno aperture un poco su exposición que permita cuestionar o recibir cuestionamiento de la oposición. Y no sea un show porque si no estamos prácticamente lo mismo de siempre, renovando los votos de confianza donde la bancada prácticamente no interpela nada al ministro, no cuestiona nada. Y lo único que estamos haciendo es renovar confianza que la población le ha quitado ya a este gobierno. Mientras la oposición advierte que el MAS le estaba seguramente pasando las respuestas al ministro de gobierno referidas a las preguntas que se darán en la interpelación esta tarde, la bancada oficialista a la cabeza del presidente del Senado Andrónico Rodríguez ha descartado este extremo y ha dicho que no se ha pasado ni preguntas ni respuestas a Eduardo del Castillo, sino que esta reunión habría sido para ver temas de coordinación. No, para nada. No es una reunión extraordinaria, no es una reunión improvisada, de emergencia, para nada. Es una reunión que se lleva todos los martes de la bancada nacional entre diputados y senadores, donde se tocan diferentes temas, sean internos como bancada del movimiento al socialismo, también como leyes o algunas normas que están pendientes para el tratamiento en condiciones y en plenaria tanto de diputados y senadores. El tema de interpelación es de manera concreta, se lleva, se realiza de acuerdo al pliego interpelatorio que presentan los diputados. Aquí no se trata de estar pasando preguntas o respuestas de ninguna manera, y además son preguntas muy concretas donde debe responder nuestro ministro de gobierno de estos hechos que pasaron sin duda en nuestro país sobre la detención de la señora Áñez y sobre el debido proceso. Bueno, pero decíamos que la interpelación tendrá lugar en horas de la tarde en la Asamblea Legislativa. El ministro de gobierno tendrá que responder algunas preguntas referidas a la detención de la expresidenta Yanine Áñez. A propósito de este tema, el fiscal Marcos Vilela ha confirmado que ha solicitado ya la detención a través de la Cancillería, el proceso de extradición más bien del exministro Arturo Murillo, ha dicho además que en caso de ser dejado en libertad, cuando comparezca el 9 de julio, lo que procedería, dice la fiscalía, es que se ha entregado a las autoridades bolivianas para su proceso y juzgamiento en el país. También se ha señalado de que el lunes pasado la expresidenta Yanine Áñez ya habría brindado su declaración en este proceso que tiene que ver justamente con la compra de agentes químicos para la policía a través del Ministerio de Defensa. Se ha señalado también que la próxima semana está prevista la toma de declaraciones de otros exministros que también han sido convocados a declarar por el presunto sobreprecio en la compra de gases lacrimógenos. En informar de que el Ministerio Público ha solicitado la extradición correspondiente haciendo un procedimiento conforme se ha establecido así. Ya el día de ayer se ha procedido a tomar la declaración de la expresidenta Yanine Áñez conjuntamente los exministros que están guardando detención preventiva como es el caso del señor Coimbra y el señor Guzmán. Posteriormente, en la siguiente semana, a partir del día martes, están siendo citados otros exministros de acuerdo a un cronograma que se tiene elaborado por el Ministerio Público para que los mismos puedan trasladarse a la ciudad de La Paz tomándose en cuenta que tendrían un domicilio en el interior del territorio nacional. Con Dios, siempre voy a estar agradecida por todo el gabinete y todos. San Agua, Hierco Núñez, Negrete, Milton Navarro, Mamani, Oscar Mercado, Céspedes, Aníbal Cruz, El Sano, Wilfredo Rojo, María Pinker, José Luis Parada y el señor Carlos Díaz, Vigavicencio. Posteriormente a eso, también se va a elaborar un nuevo cronograma a las personas que faltan prestar su declaración informativa en cambio de testigos en este proceso. Los que han sido mencionados han sido citados, ya están siendo citados vía cooperación, tomándose en cuenta que viven en el interior del país y se les está dando el plazo prudencia para que puedan trasladarse a dependencias de Fiscalía Departamental de La Paz. A propósito del caso Gases, un día después de que el exministro Arturo Murillo renunciara a los plazos procesales contemplados en un juicio rápido al que será sometido en los Estados Unidos por presunto soborno y lavado de activos, el Procurador General, que también estuvo en el Estado de la Florida, ha retornado al país y lo ha hecho para ratificarlo, ya he dicho, en la ciudad de Miami. El Estado boliviano va a activar la vía civil en procura de poder recuperar todo el daño económico al Estado que habría referido Arturo Murillo y otras exautoridades en función de gobierno con la suscripción del contrato para la compra de armas no letales para la policía. Hemos contratado al estudio jurídico que nos va a patrocinar allá en los Estados Unidos, como ustedes bien conocen. Gringor Souris es un estudio que es conocido por haber llevado grandes casos vinculados a investigaciones financieras internacionales que tienen la solvencia, entendemos, para llevar a cabo también este caso de representación nuestra en los Estados Unidos. Con ellos hemos diseñado una estrategia legal que incluye también la presentación de una acción civil allá con los objetivos. El primero para recuperar los activos que se han quedado en los Estados Unidos y por otro lado para la cualificación y cuantificación del daño que se ha ocasionado a dos bolivianos y bolivianas cuando el gobierno de facto, el gabinete y el señor Murillo y otras personas más vinculadas, insistían en pagar cuando los bolivianos estábamos encerrados en la pandemia. Estábamos encerrados en pandemia y ellos insistían en pagar con sobreprecio a los Estados Unidos. Se agrava la situación porque nosotros necesitábamos esos recursos para la salud de los bolivianos. Se agrava porque nos tenían a todos atemorizados dentro de las casas, detenían a la gente que salía. En fin, una serie de medidas que se tomaron sin declarar el estado de sitio y alegando la pandemia. Ustedes saben perfectamente a lo que me refiero. Bueno, la bancada oficialista insiste en que todo el peso de la ley norteamericana debe caer sobre las espaldas de Arturo Murillo, que enfrenta cargos por soborno y lavado de activos en ese país. El senador y exfiscal William Torres ha pedido una sentencia de 30 años contra el exministro de Bolivia y ha dicho que si logra algún acuerdo con la fiscalía de ese país, se espera de que esté enmarcado en la ley y que cumpla con todos los requisitos sin que esto necesariamente pase por perdonar, dice el senador, el robo que habría realizado durante el gobierno transitorio. Pero volvemos hasta la ciudad de La Paz y es que la Asamblea Legislativa dice tener lista también las proposiciones acusatorias contra la expresidenta Yanine Áñez. El presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, ha dicho que llegó a la Asamblea una de las tantas, porque parece que ya perdieron la cuenta, proposiciones acusatorias contra la exmandataria ahora detenida en una cárcel de mujeres. Pues con este documento podríamos estar hablando ya de una figura, de estar a las puertas del inicio de un juicio de responsabilidades. El documento ha sido remitido a una comisión mixta de justicia de la Asamblea Legislativa para que sea la que tenga la última palabra, aunque si hay mayoría del más, parece predecible e inminente el inicio de este juicio. Hacemos una pausa y cuando retornemos, la justicia, horarios reducidos, privilegiados. Algunos asambleístas califican como flojos e irresponsables a los vocales y jueces, pues en Santa Cruz solo se trabaja dos veces a la semana, alternan, y durante cuatro horas. No se sabe si hay más filas en los hospitales o en los tribunales de justicia y desesperación en el mundo litigante. Entre estas pugnas de poderes es el pueblo boliviano. Mientras sigamos en este chiverío donde no existe independencia de poderes, donde no hay institucionalidad. El Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras trabaja por la reactivación productiva del país, implementando diversas acciones en coordinación con la población, fortaleciendo la innovación e investigación agropecuaria y atendiendo oportunamente zonas con afectaciones, dotando agua y equipamiento para el trabajo agrícola. De la mano de nuestros hermanos y hermanas productoras, rumbo a la seguridad con soberanía alimentaria, trabajando por la integración productiva. Vamos a salir adelante. Existen dos tipos de tos. La seca, que no produce flema, y la tos productiva, que por un proceso infeccioso, produce flemas difíciles de expulsar, que aumentan la intensidad de la tos. Toma sanatucina antitusivo y resuelve los problemas de la tos en tres pasos. Suaviza las flemas, ayuda a su expulsión, y reduce la intensidad de la tos, mejorando tu respiración. Sanatucina antitusivo, de doble acción. Sana tu tos de día y de noche. Sin costo el primer mes. Sin costo de instalación. Sin complicaciones para disfrutar los nuevos beneficios. Ahora hacete socio de cotas con solo cinco dólares al mes. Y si ya sos socio, comienza a disfrutar tus beneficios. Te conviene cotas. Esa empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. No dejes que la tos te juegue una mala pasada. ¡No! Toma Yedrix, jarabe natural que calma tu tos. Ayuda a despejar las vías respiratorias, y facilita la expulsión de las flemas de los pulmones. Y ahora, Yedrix porte para adultos. Más concentración, más alivio. Establecemos un compromiso firme de compra y de venda de gas natural para cinco años. Este importante contrato para ambas las partes. Para nosotros los bolivianos, esto es muy importante porque a través de estos nuevos y buenos contratos vamos a mejorar la renta petrolera. YPFB consolida contrato con MT Gas Brasil. En conclusión, estamos valorizando el precio del gas. YPFB, garantía de futuro. Yo sé lo que sientes cuando te duele la garganta. Sientes espinas al tragar. Sientes ardor al comer. Sientes picazón al beber. Pero también sé que cuando quieres aliviar tu dolor de garganta prontamente y con el mejor sabor, pides en la farmacia el IDOL. Disuelve el IDOL en tu boca y siente la triple acción que elimina el ardor, picazón y dolor de garganta con el mejor sabor. El IDOL, elimina el dolor de garganta con más sabor a frutas. Unidos, enfrentamos la pandemia con acciones. Instalamos un hospital móvil con generador de oxígeno para producir 20 metros cúbicos por hora y una capacidad de carga a tanques de oxígeno de 3 metros cúbicos por hora. El Hospital del Sur de Cochabamba recibió refuerzos para la atención de pacientes COVID-19. Con el Plan Nacional de Vacunación contra la COVID-19, la primera y segunda dosis de vacunación avanza sin interrupciones. Con la llegada de esta moderna planta de oxígeno al Hospital Sur de Cochabamba, en pocas horas comenzaremos a producir 24 metros cúbicos por hora y una capacidad de carga de 90 cilindros por día. Unidos contra el COVID, vamos a salir adelante. Unidos contra el COVID, vamos a salir adelante. Unidos contra el COVID, vamos a salir adelante. Decíamos que Arturo Murillo renunció en la víspera después de firmar un acuerdo con las autoridades judiciales de Estados Unidos. Debemos obviar los plazos procesales que establece la ley norteamericana referidos a un juicio rápido que tiene que enfrentar el exministro. La bancada del MAS, a través del senador William Torres, ha demandado a la justicia norteamericana los 20 años de cárcel que se establece como pena máxima por los cargos que enfrenta de soborno y lavado de activos. En este caso, esperamos de que la justicia norteamericana actúe con la misma firmeza con la que actúa hasta ahora. Los bolivianos esperamos y creemos que los norteamericanos actuarán con total firmeza porque un delincuente como Arturo Murillo debe merecer la mayor pena posible. En Bolivia, el señor Arturo Murillo, en plena pandemia, cuando los bolivianos nos moríamos por falta de medicamentos, por falta de respiradores, estaba comprando material bélico no letal. Cuando eso no era necesario, pero además comprando con sobreprecios abismales. Bueno, la legislación norteamericana permite, pero esperamos que estos acuerdos sean pues acuerdos que se enmarquen en lo razonable y que no le beneficien ni le den la posibilidad de penas suaves y leves a un delincuente como Arturo Murillo. ¿Qué se espera? ¿Una sentencia? Una sentencia dura. Sabemos que la sentencia tiene un máximo por lavado de activos en Estados Unidos, una pena de 20 años. Esperamos que esta pena sea aplicada en contra de Arturo Murillo porque en Estados Unidos... Entre tanto, en la Ciudad de La Paz, el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, se ha referido a la expresidenta Yanine Áñez y ha dicho que ya se recepcionó una de las tantas, dice él, proposiciones acusatorias que podrían dar luz verde al inicio de un juicio de responsabilidades. El oficialista ha dicho que este documento remitido por la Fiscalía ha sido enviado a la Comisión de Justicia, donde se va a determinar si se da o no luz verde a este procesamiento. Sí, sí, precisamente ya se va avanzando, aunque un poco lento, pero bueno, esperemos que se pueda aprobar de manera más rápida. Bueno, todos los juicios antes de la señora Áñez, la señora Áñez está en el 22, si no me equivoco, los 21 juicios de responsabilidad se debe aprobar en la Asamblea y definir y sancionar y juzgar sin duda. Ahora, eso se verá seguramente entre la próxima semana, en acuerdo con Cámara de Diputados, vamos a ver la fecha de manera concreta para llevar la Asamblea y tratar estos juicios de responsabilidades que datan desde el año 99-2000. ¿Ya llegó, presidente, oficialmente? Sí, 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 por supuesto, por supuesto que sí. Ahora, ¿dos tercios necesitan, presidente? Dos tercios necesariamente, de acuerdo a nuestro reglamento y a las normas que atribuyen a esto, y estamos seguros de que la palabra vale más que cualquier nota firmada, propios de la oposición dijeron que no van a encubrir hechos de corrupción, hechos irregulares y las muertes que causaron llanto a las familias. ¡Gracias! 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 esta segunda dosis de los primeros que hayan recibido la vacuna. Es porque estábamos vacunando a un ritmo de ocho mil dosis día. Gracias a la campaña masiva de vacunación, hemos llegado a vacunar más de sesenta mil dosis en un día. Era la palabra del ministro de salud, quien instruía en esta conferencia de prensa que los sedes echen mano de las segundas dosis para garantizar el suministro de las primeras a todos aquellos que así lo requieran. Entretanto, en Santa Cruz, el coordinador de redes urbanas y hospitales ha dicho que aún el sedes de la gobernación no ha recibido esta instructiva. Ha dicho que únicamente se tienen las segundas dosis para todas aquellas personas que ya deben recibirla. Exacto, nosotros lo conocimos igual por ahora, lo conocemos solo por prensa, estamos esperando que nos llegue la instructiva en físico y mediante eso tomar las acciones necesarias para llevar a cabo y el lineamiento que nos indiquen con respecto a a la vacunación. Una vez tengamos nosotros en físico la instructiva, bueno, se tomará las acciones que se deban tomar en relación a eso. Ahorita se vacunando en en la Gabriel y en la eh con la vacuna Sinopharm, eh con la vacuna perdón, Pfizer, eh y la segunda dosis se está utilizando que se ha empezado a vacunarse abierto con como punto para segunda dosis nada más en la Domingo Sabio con la Sinopharm, con la chica. En su momento se manejó que teníamos eh catorce mil dosis, lo cual no no tendríamos que tener para 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 siete mil eh personas, ¿No? Siete mil casos. Actualmente creo que estamos alrededor de cinco mil dosis con las que contamos todavía. Yo creo que tendríamos que esperar la instructiva porque yo no puedo tener, a ver, ¿Cuál es el miedo? De que yo coloque la segunda dosis en la primera y después no tenga vacunas para la segunda dosis. Yo creo que esa es la coordinación que estamos esperando con el lineamiento con el Ministerio de Salud para proceder a a lo que ellos nos indiquen, ¿No? Bueno, ese es el temor de las autoridades sanitarias, hay temor de que se eche mano de las segundas dosis para suministrarlas como primeras y que luego no llegue las anunciadas vacunas para poder completar todo el protocolo, pero además la otra preocupación se suma a qué pasa si se mezclan las vacunas, es estrictamente necesario que usted reciba la segunda Sinopharm, si la primera fue Sinopharm o puede ser también la Pfizer o la Sputnik, cualquiera que usted quiera. Hay muchas muchas interrogantes que giran en torno a lo que está pasando en estos momentos con el suministro de vacunas. Santa Cruz aún no recibe la instructiva para usar las segundas dosis y en Cochabamba también se informa de que no van a usar la segunda dosis como primera, pues no quieren correr el riesgo de que no lleguen más vacunas. Que ha habido de vacunación de los días jueves, viernes y sábado, ha provocado que el día de ayer mucha gente ha acuda en un solo día a vacunarse la segunda dosis en lo que concierne a Sinopharm. En segundo lugar, lamentablemente en algunos medios de prensa se ha ido expresando que las vacunas han ido acabándose y hay que hacer la aclaración de que lo que se ha concluido es la dotación de las primeras dosis, pero las segundas dosis en especial para lo que es la vacuna Sinopharm se encuentran aseguradas para todas las personas que han recibido previamente la primera dosis de Sinopharm. Son más de ochenta y ocho mil quinientas dosis que se tiene distribuidas. No se permite la vacunación en otro puesto de vacunación que no corresponda a lo que es la el carnet de vacunación que cada persona tiene. Nuevamente pedimos a toda la población vacunada, revise su carnet de vacunación y acuda al centro de salud donde ha sido vacunado previamente para evitar cualquier tipo de contratiempos o aglomeraciones en estos puestos masivos de vacunación. Frente a la preocupación e incertidumbre de los servicios departamentales de salud, el ministro del área ha informado también este martes que el arribo de un millón de dosis de la vacuna china Sinopharm llegarán al país el próximo veintitrés de junio. Mediante nota escrita la llegada de un millón de dosis de Sinopharm para el día veintitrés de junio. El veintitrés nosotros contaremos con un millón de Sinopharm que nos permita darle continuidad al plan de vacunación. Nosotros queremos manifestar algo de manera clara. Lo hemos dicho siempre. Cada vacuna que está en la cadena de frío y no está en el cuerpo de un boliviano o boliviana significa estarle negando la posibilidad de seguridad inmunológica a este boliviano y a esta boliviana. En vez de preocuparnos de que las vacunas se agoten, hacemos un pedido vehemente a cada uno de los servicios departamentales de salud. Vacunen a la población. Si es que en algún momento se agotan las vacunas y se agotan totalmente, nosotros habremos cumplido nuestro objetivo. El objetivo es vacunar a la población boliviana. El ministro dice que si se agotan las vacunas, esto demostrará que se ha cumplido el objetivo. La preocupación gira en torno a qué pasa si se agotan las vacunas antes del veintitrés de junio y ya existen personas que tienen, según el cronograma, que haberse suministrado la segunda dosis. Esa es la preocupación básicamente de las autoridades regionales locales. Nos vamos a Chuquisaca, donde al igual que en el resto del país, se reducen los puntos de vacunación para la primera dosis. Únicamente dos están operando en la ciudad capital, mientras que hay otros siete que ya están listos para suministrar las segundas dosis. Decíamos que en Chuquisaca hay preocupación también, al igual que en Cochabamba y en Santa Cruz, por el hecho de que hay temor de que no lleguen las vacunas comprometidas en el plazo establecido. Hay temor de que las vacunas que están ahora como segundas dosis puedan ser utilizadas como primera y cuando el que le toque la segunda vaya a querer suministrarse aún no hubiese llegado. La Facultad de Tecnología vacunando a la población mayor de cuarenta años que han recibido la vacuna sin ovaro, la segunda dosis. ¿Cómo? Sí, como usted verá, hay sesenta personas en la fila que están aguardando su turno, ¿no? Para poder ingresar. ¿Cuántas vacunas se tiene para que hoy? Nosotros tenemos ciento cincuenta vacunas para vacunar las segundas dosis y también tenemos las primeras dosis a aquellas personas que van a recibir por primera vez. ¿De qué vez se vacunan? Estamos vacunando desde las ocho hasta las catorce horas. ¿Qué le dice a la población? Bueno, invitar a la población que acudan aquí a la Facultad de Tecnología para su segunda dosis, aquellos que han recibido la primera en este mismo lugar, invitarles por favor, vean su carnet que se les ha dado en el momento de de la primera dosis, se les ha indicado cuándo tienen que volver, invitar a todos aquellos que vengan, por favor, hacerse vacunar. ¿Qué pasa de aquí dos por ciento? ¿Qué? ¿Qué manera que hacerse vacunar? Porque se les ha indicado bien claro en la primera dosis que aquí mismo se les va a vacunar la segunda dosis. O sea, los usuarios saben, no todas las personas que han acudido aquí a la Facultad de Tecnología se han ido con un carnet de impreso y saben la fecha que tienen que volver. Se les recomienda, pero a todos los usuarios que vengan, por favor, desayunando. ¿Cómo? De ocho a catorce horas. De Chukisaca nos vamos nuevamente hasta Santa Cruz. Por si algo faltara, hay un paro de cuarenta y ocho horas de trabajadores de salud en el Hospital San Juan de Dios. Los trabajadores se están reclamando a los diferentes niveles de gobierno medidas de bioseguridad para seguir atendiendo a pacientes con coronavirus. Además, el pago de sueldos de los adeudados. San Juan de Fe, nunca de rodillas. San Juan de Fe, nunca de rodillas. El paro de veinticuatro horas que se asumió el veinticinco de mayo, la firmeza de los trabajadores en salud del San Juan de Dios en su justa demanda sigue de pie, no solamente por sus derechos, por su vida, sino también en pro de los enfermos, y creemos que esta casa que se llama San Juan de Dios, a pesar de la antigüedad que tiene, no tiene la suficiente atención de sus autoridades, tanto nacionales como departamentales. Es una de las grandes molestias, hemos sido pasivos, hemos dado la cobertura de tiempo necesario, pero al final no hemos sido escuchados ni atendidos. Una de las grandes peticiones es mantener las jornadas de doce horas por la vida, que también corren riesgo de nuestros compañeros, tanto de base como profesionales, en lo que viene a ser la funcionalidad del tomógrafo. Somos un hospital de tercer nivel, a referencia departamental y nacional. No es posible que nuestros enfermos no tengan esta herramienta básica para poder complementar un buen diagnóstico. Luego, el cumplimiento de nuestro de nuestros convenios y acuerdos conquista que nos hemos ganado, tanto en el tema de recursos humanos, mejorar a estos compañeros en caso de jubilación, en caso de fallecimiento, en las promociones internas, sigue habiendo un desnivel y un maltrato hacia los compañeros, una discriminación plena, peor en el tema de las licencias especiales, representación que no se ha hecho, nos discriminan solo por no estar en la ley general del trabajo. Bueno, nosotros empezamos con un paro de brazos caído de veinticuatro, seguimos cuarenta y ocho horas, justamente vamos a seguir en asamblea para poder determinar qué otras medidas para hacernos oír con nuestras autoridades y por supuesto, evitar cercenar esa tensión de consulta externa por la que pedimos perdón a la población. Sin embargo, existe una gran necesidad, de lo contrario, nuestras autoridades no nos van a escuchar ni van a atender la gran demanda que tenemos como también la estabilidad laboral, por la cual el gobernador indicó que no se tocaría, pero vemos de que hay otras necesidades de nuestras autoridades y esas se deben plasmar en verdad. A temas internacionales nos vamos hasta Perú, donde la candidata de derecha Keiko Fujimori, sobre quien lleva una ligera ventaja, el candidato de izquierda, Pedro Castillo ha denunciado hoy un intento de boicotear la voluntad popular. Keiko Fujimori ha asegurado que se ha detectado indicios de un supuesto fraude en la segunda vuelta presidencial desarrollada el domingo pasado. La candidata presidencial peruana Keiko Fujimori aseguró el lunes que hay indicios de fraude en el balotaje del domingo, luego de que su rival Pedro Castillo tomara una ligera ventaja en el escrutinio. Han venido ocurriendo una serie de irregularidades que nos preocupa, que creemos que es importante evidenciarlo, y sobre todo, convocar también a los ciudadanos para que nos ayuden a saber si existen otras irregularidades más como las que se han ido revelando a lo largo de estos días. La ventaja de Fujimori al inicio del escrutinio se redujo a medida que avanzaba el conteo de las actas de mesas de las zonas rurales y selváticas. También puede ser clave el voto en el exterior con un millón de electores, y que puede tardar hasta quince días en procesarse. La misión de observación electoral de la organización de estados americanos dijo que el escrutinio de los votos se realizó de acuerdo a los procedimientos oficiales. Con poco más de noventa y cuatro por ciento de los votos contabilizados, Castillo tiene cincuenta coma dos por ciento sobre cuarenta y nueve coma siete por ciento de la derechista. Por su parte, el Partido Perú Libre del candidato pidió en un comunicado que la Oficina Nacional de Procesos Electorales cuide la correcta protección de los datos de los votos al procesarlos y publicarlos. El nuevo presidente asumirá el veintiocho de julio el poder de un país que ha tenido cuatro mandatarios desde dos mil dieciocho y registra la mayor tasa de mortalidad del mundo por la pandemia. Así es, en minutos nada más. El Tribunal Electoral del Perú confirmará qué es lo que sucede, quién se hace de la presidencia, aunque Martín Vizcarra, por ejemplo, ya ha tuiteado señalando de que los peruanos ya eligieron, aunque ha evitado referirse a si Keiko Fujimori o Pedro Castillo serían los ganadores. Seguimos hablando de temas internacionales y esta vez nos referimos al presidente de Francia, Immanuel Macron, sobre quien cayó una bofetada, un hombre que estaba en un lugar allí, se acercó para saludar, pero miren ustedes, ahí, la seguridad intentó frenar la mano, pero algún dedo le ha tenido que llegar. Esta imagen fue viralizada en redes sociales, es el momento en que un hombre abofetea al presidente francés durante una visita a la localidad de Tain-le- Marteche, en el sureste de Francia. Estosolsolsolsolsolsolsolsolsolsolsolsolsolsolsolsolsolsolsolsolsolsolsolsolsolsols huella originelitaria甜ie clear grStudio Manuel ¡Vamos, vamos, vamos! Pues, naturalmente, es indispensable para la sobrevivencia humana. Puede dejar toda la carta, por favor. Ahí está. Muchísimas gracias. Esta es la instructiva sobre la cual venimos dando vueltas hace días. En Sucre todavía no hemos tenido la fortuna de que nuestra compañera Carol Barroso pueda abordar a algún magistrado, que parece que los magistrados de la magistratura están también ocupados ahora por el lío que se ha generado en torno a la designación de vocales. Pero mientras eso sucede por allá arriba, acá abajo en Santa Cruz, la realidad es realmente deplorable. Se ha reducido el trabajo de los vocales, de los jueces, auxiliares, secretarios, etcétera, etcétera, etcétera. Y, claro, el único perjudicado es el mundo litigante, que no puede llegar hasta Sucre para aclamar a los magistrados que, por favor, reconsideren los horarios, los días. Ya hay una retardación de justicia evidente en Santa Cruz. Y, claro, si a esto le sumamos que solamente trabajan cuatro horas al día y se turnan dos días a la semana, imagínense la cantidad de juzgados que existen, la cantidad de causas pendientes e instructivos como estos que se asemejan a la primera ola cuando todos se mantenían en sus casas, cuando ahora la realidad es otra. Sabemos que hay una situación bastante difícil, pero por lo menos tendrían que tener un teletrabajo activo, audiencias virtuales, audiencias por Zoom, con la tecnología hay tanta, pero tanta forma de poder seguir trabajando a distancia. Las audiencias por Zoom se realizan, pero tendrían que ser las mínimas ocho horas de cualquier cristiano común y silvestre. Vamos a leer la instructiva del Consejo de la Magistratura, que se muestra un tanto benevolente con lo que está pasando en Santa Cruz. Imagínense si todas las reparticiones públicas trabajaran solo cuatro horas y dos veces a la semana. Pero esto está pasando con la Administración de Justicia en Santa Cruz. La reducción de horario de trabajo, que fue ordenada desde el 2 de junio pasado, dice a partir de la fecha 4, mientras se encuentre vigente el presente instructivo a la jornada laboral será de 8 a 1. Todo el personal trabajará mediante el sistema teletrabajo. Y escuche esto, trabajo presencial por turnos alternativos, 50% teletrabajo y 50% presencial, debiendo coordinar con la Unidad Informática los aspectos técnicos para el desarrollo de sus actividades. Este es el documento justamente en el que además se señala de que, como gran cosa, el personal de Derechos Reales trabajará en dos turnos. Vale decir, si son 20 funcionarios, 10 van a trabajar de 8 a 12 y los otros 10 de 12 a 4 de la tarde. Esto no incluye, naturalmente, los retrasos, las salidas al cafecito, al almuerzo, etcétera, etcétera, etcétera. Bastante reprochable, decíamos, porque este instructivo está vigente hasta nuevo aviso. Y, mientras tanto, no les cuento lo que está pasando, por ejemplo, en la plataforma baja, donde los permisos de viaje y otros han saturado. La gente está haciendo larguísimas filas para poder obtener documentos o permisos de viaje. La instalación de las audiencias va de tropezón en tropezón, porque hoy no me toca trabajar, mañana sí, y cuando me toca hay otra audiencia. Y, bueno, así va yendo, así va yendo los días y nadie dice absolutamente nada. Al margen de la indisposición que genera el mundo litigante, están también los abogados que recuerdan de que existen plazos procesales que de por sí no se cumplen. Si a usted le suma que no hay funcionarios en los juzgados en los días o en los plazos perentorios que deben cumplirse, pues la situación se complica aún más. Los abogados litigantes que diariamente corretean por los pasillos del Palacio de Justicia en Santa Cruz o por otros juzgados descentralizados, están pidiendo a gritos que el Consejo de la Magistratura pueda hacer algo. Claro que sí, afecta profundamente. Para empezar, tanto el sistema judicial como el Ministerio Público está saturado. Sobre eso, reducir el tiempo laboral influye bastante en el mundo litigante. Y toda la gente, ¿qué es lo que clama? Justicia. Toda la justicia se retrasa, hay retardación de justicia. Imagínese, ¿cuánto retardo de justicia por la mala cabeza de la administración judicial? Por el tema de que estamos restringidos en los horarios y también la aglomeración de las personas, de que no han tomado en cuenta también eso. Al haber esta restricción o estas medidas, entonces las personas se aglomeran y hay mayor foco de infección. Después, en el tema de la retardación de justicia o el tema de que pueda ser perjudicada la persona o los litigantes, también se ve afectado por el tema de que se reduce los horarios. Al parecer, yo pienso que deberían coordinar con el COE departamental y la alcaldía para que puedan ver el tema de la asistencia de las personas. En esta ocasión o en estos instantes nos han enviado una circular donde se especifica claramente de que los juzgados van a atender, los pares van a atender lunes, miércoles y viernes y los impares martes y jueves. Con relación al tema de reducción de horario, las personas que litigamos nos vemos reducidos. Puede traer retardación de justicia, ya se está viendo. Hay procesos laborales que ahorita se están ventilando, donde los trabajadores solicitan que se le paguen sus beneficios sociales, ¿no es cierto? Y con esta dilación tienen que esperar uno o dos años para que se le haga efectivo ese pago. No, los plazos no se han suspendido. Es normal todos los plazos. Entonces, no sé cómo estarán aplicando ese tema. Aumenta la retardación de justicia. Los juzgados atienden de acuerdo al último número bajo el cual funcionan. Si usted tiene suerte, el día que venza el plazo del proceso familiar, penal, civil, laboral. Ojalá tenga suerte y le toque el día, porque si no tendrá que esperar a cuando le toque. Y bueno, los plazos procesales no se han suspendido, decía la abogada laboralista, quien además pedía que se pueda hacer algo, pues esto podría ser catastrófico para la justicia. El vicepresidente del Colegio de Abogados de Santa Cruz, Félix Soros, también ha llamado al Consejo de la Magistratura a poder activar de manera más diligente todo lo que tiene que ver con la plataforma virtual. Pues los juzgados tienen muchísimas formas a través de la tecnología de seguir operando, decía el dirigente del Colegio de Abogados de Santa Cruz. Mire, yo no sé la excusa, bueno, o la explicación que ha dado el presidente, ha sido que hay muchos jueces y personal que estarían ya con el COVID, ¿no? Por el trabajo que realizan, obviamente, por el contacto que tienen que tener con la gente, pero parece que no están utilizando lo que son las plataformas, las plataformas que son exactamente, era para evitar esta situación, que se tienen que utilizar más seguido y con mayor frecuencia para que no se paralice el órgano judicial. El problema es eso que el órgano judicial prácticamente ya está paralizado, están trabajando de 8 a 1 y todavía al 50%, 50% de los pares trabajan un día y los impares el otro día, ¿no? Ahora veíamos unas colas inmensas ahí para solamente con un auxiliar recibiendo memoriales. Entonces, y también hay otras quejas de que no está funcionando la ciudadanía digital, de que entran los colegas abogados y está saturado, ¿no? Una retardación de justicia bastante ambulosa por lo que ha sido el año pasado, porque se paró todo. Y ahora también con estas, con estas soluciones que le están dando que solamente trabajar 5 horas, se trabajan 5 horas, igual se van a contagiar, ¿no? O sea, es más, amontonado ahí porque la gente está desesperada, porque les pisa los plazos, porque sus trámites avanza, generamos mayor caos y mayor contaminación del virus, ¿no? Así es, el vicepresidente del Colegio de Abogados decía que en vez de mejorar la situación empeora, pues hay gran aglomeración de personas intentando buscar información respecto a sus plazos procesales, a sus diferentes trámites en materia civil, penal, familiar, laboral. Y bueno, esto en vez de mejorar la situación de pandemia, podría empeorar por la cantidad de contagios. A propósito de este tema, el senador de Creemos, Erick Morón, dice que ya no sabe si hay más fila en los hospitales o en los juzgados de Santa Cruz, pues la medida adoptada por el Consejo de la Magistratura está provocando todo un caos, en donde no se sabe qué día está abierto un juzgado, qué día otro y qué va a pasar con los plazos procesales. El senador asegura que en estos momentos el Poder Judicial y más propiamente el Consejo de la Magistratura parece estar más preocupado y distraído por la designación de autoridades que por la atención al mundo litigante. No podemos seguir los bolivianos siendo afectados por retardación de justicia, larga colas que hay en todos los juzgados, en todas las salas, y gente que no puede ni siquiera resolver meros trámites por falta de presencia de ciertos vocales. Este tire y afloje entre el Ejecutivo, entre el Tribunal Supremo de Justicia, lo único que sigue haciendo es perjudicar y retrasar la justicia boliviana y perjudicar obviamente a los ciudadanos bolivianos. Pero aquí el gran afectado, hasta que se pongan de acuerdo, hasta que dejen las peleas entre el Ejecutivo y el Tribunal Supremo de Justicia, sin duda alguna es el pueblo boliviano que es el afectado. Ni siquiera para tramitar un divorcio usted tiene los tiempos necesarios y suficientes. ¿Por qué? Porque no existen los vocales pertinentes en las salas para poder dirimir cualquier juicio. Entonces aquí las largas colas y el gran perjuicio entre estas pugnas de poderes es el pueblo boliviano. Mientras sigamos en este chiverío, donde no existe independencia de poderes, donde no hay institucionalidad, está clarísimo que el gran afectado es el ciudadano, es el pueblo boliviano. La restauración de justicia sigue incrementándose. Yo no sé si hay más colas en los hospitales o en los juzgados. Estamos iguales. Colas para las vacunas, colas para resolver su juicio. Aquí el común denominador ha sido falta de organización, falta de orden y falta de institucionalidad. La también opositora María José Salazar sube un poco más de tono en su declaración y habla de irresponsabilidad y de flojera de los jueces y vocales. La opositora ha dicho que al parecer tienen flojera de trabajar al asistir solo algunas horas y días, provocando o aumentando aún más la carga procesal y la retardación de justicia. Eso es lamentable. Justamente lo hablaba con un colega la anterior vez que tiene que tropezar con este tema. Eso es irresponsable porque genera aglomeración de las personas. Al contrario, deberían habilitar más ventanillas y más funcionarios o ver de ampliar los horarios de atención con la misma cantidad de funcionarios para que la gente que va a la ventanilla no se esté aglomerando. Es una irresponsabilidad total y yo creo que es más flojera de estos señores de no querer ir a trabajar y para también impedir que se lleven los procesos, poner trabas a los procesos. No existe control del Consejo de la Magistratura. El Consejo de la Magistratura debería estar funcionando y viendo que se está atendiendo a la gente, que no se estén dilatando los casos. Tanta gente que peregrina por la búsqueda de la justicia y encima tener que lidiar con las colas. No sabemos cuánta gente se va a contagiar. Totalmente los jueces, los fiscales, los funcionarios públicos van a tener menos tiempo pero van a seguir ganando el mismo sueldo. No es posible. Claro, debería haber un descuento. Si van a trabajar menos horas, que se les descuente. Totalmente. Y yo pido y exijo de que atiendan en horarios normales y que amplíen el horario porque no es justo que la gente tenga todavía que seguir peregrinando como siempre y haciendo cola y contagiándose en las colas. Bueno, pero como muy pocos temas, opositores y oficialistas coinciden en criticar duramente el trabajo de los magistrados del Consejo de la Magistratura. El senador del MAS, William Torres, ha dicho que lo que está pasando ahora mismo en los juzgados de Santa Cruz es un total descalabro a la justicia. Al igual que otros asambleístas, considera que los magistrados del órgano disciplinario de jueces y vocales están más distraídos en designación de autoridades que en la atención al mundo litigante. Torres además está pidiendo, escuche bien, que se inicie un juicio de responsabilidades contra los tres consejeros de la magistratura por incumplimiento de deberes ya que considera que no están pudiendo ni siquiera controlar el trabajo de los jueces y vocales. Se darán cuenta, nuestra población está sufriendo precisamente el descontrol y el descalabro en el que han llevado estas autoridades denominadas jerárquicas del órgano judicial como es el Consejo de la Magistratura y el Tribunal Supremo de Justicia. Un descalabro. Un total descalabro porque usted vaya al Tribunal Departamental de Justicia y a las diferentes casas donde se administra justicia y va a encontrar filas, pero interminables, de ciudadanos que están implorando justicia. ¿Quién debe controlar el senador? El Consejo de la Magistratura. ¿Por qué estas filas? Estas filas porque precisamente disponen que trabajen los jueces dos días a la semana y cada día de dos horas. ¿Dónde se ha visto eso? ¿Dónde? En ninguna parte. Los jueces tienen que trabajar como todos los bolivianos lo estamos haciendo tomando todas las medidas de bioseguridad. De otra manera, la demora procesal, la demora en la administración de justicia va a seguir y va a aumentar. En definitiva, en definitiva hay jueces que trabajan y otros que no trabajan. ¿Y el Consejo de la Magistratura dónde está? ¿Dónde están esos tres señores denominados consejeros de la magistratura? No existen. Y si no existen, bueno, hay que tomar medidas. Y una de esas medidas es precisamente iniciar el juicio de responsabilidades en contra de ellos porque, primero, están incurriendo en incumplimiento de deberes porque es labor de ellos controlar que la administración de justicia discurra con normalidad y en apego a la Constitución y las leyes del Estado Plurinacional. Hacemos una pausa y cuando retornemos en Santa Cruz a la policía parece no estar convencida del todo respecto a la teoría sobre cuál sería la causa que provocó que una madre mate a su propia hija pero además deje a su otra hija mal herida y algunos vecinos que intentaron evitar el ataque también. La policía dice que maneja algunas otras hipótesis y no parece convencerse de que esta tragedia familiar hubiese sido causada a consecuencia de un problema psiquiátrico. ¿Cuándo retornemos? General, a nivel mundial es que ellos han empezado a tener un desfase económico. Exactamente, este era el director de la Fuerza Social de la República. Sí, supuestamente. Soy Manuel Morrecha Zarreta, el papir. Soy Kevin Morato. Soy Gisela Santa Cruz. Soy Willy Claure. Yo me vacuné. Estoy esperando la segunda dosis. Es que yo ya recibí la vacuna contra la COVID-19. Y el aporte en mi país es mi música. Ahora te toca a vos aportar. Porque de esta vamos a salir sin salir, todos juntos pero separados. Tu aporte es vacunarte. Háganlo por ustedes y por las personas que más quieren. Vacunate. Vacunate pues. Mantén las medidas de bioseguridad, mascarilla, metros de distancia, manos. Unidos contra el COVID. Vamos a salir adelante. FIGUVIT. FIGUVIT ya está aquí. Salgan todos a jugar. Ya llegaron las defensas. FIGUVIT nos protege. FIGUVIT nos divierte. Vamos todos a jugar. FIGUVIT son animalitos masticables multisabor de vitamina C que refuerzan tus defensas jugando. Y vienen en un divertido envase. El Ministerio de Desarrollo Lural y Tierras trabaja por la reactivación productiva del país, implementando diversas acciones en coordinación con la población, fortaleciendo la innovación e investigación agropecuaria y atendiendo oportunamente zonas con afectaciones, dotando agua y equipamiento para el trabajo agrícola. De la mano de nuestros hermanos y hermanas productoras, rumbo a la seguridad con soberanía alimentaria, trabajando por la integración productiva. Vamos a salir adelante. Buena, ¿dónde la llevo? ¡Directo a Ciudad del Norte! ¿Cómo ha crecido esta zona, no? ¡Mirá, pues, a Ritera, que aduque centros de compra en dos días más fuerte con leche y seguridad? Con el Pauichi, el progreso se siente. Lotes para vivir, trabajar o invertir en la zona norte de Santa Cruz. Lotes desde cincuenta dólares de cuota inicial. ¡Estamos por delante de todos! El Pauichi, líder indiscutible. Yo sé lo que sientes cuando te duele la garganta. Sientes espinas al tragar. Sientes ardor al comer. Sientes picazón al beber. Pero también sé que cuando quieres aliviar tu dolor de garganta prontamente y con el mejor sabor, pides en la farmacia el IDOL. Disuelve el IDOL en tu boca y siente la triple acción que elimina el ardor, picazón y dolor de garganta con el mejor sabor. El IDOL. Elimina el dolor de garganta con más sabor a frutas. Es hora de soñar juntos. Amazonas te conecta con tus seres queridos entre la ciudad maravilla, la yacta y la ciudad de los anillos. Hasta diez vuelos diarios entre La Paz, Cochabamba, La Paz y Santa Cruz, Cochabamba, Santa Cruz. Y hasta catorce vuelos en el puente aéreo La Paz, Santa Cruz, La Paz. Al mejor precio en los aviones más modernos de toda Bolivia. Visita nuestra página web www.amazonas.com Comunícate con nosotros a través de nuestro call center novecientos uno diez cincuenta y cinco cero cero y nuestras oficinas. O visita tu agencia de viajes favorita. Amazonas, soñemos juntos. Esta empresa está regular y fiscalizada por la ATT. La vitamina C ya no es suficiente para reforzar tus defensas. Es necesario combinarla con zinc para proteger su organismo de las infecciones. Con Defendil, sus defensas estarán doblemente reforzadas. Defendil, lo defiende doblemente del resfrío. Establecemos un compromiso firme de compra y de venda de gas natural para cinco años este importante contrato para ambas las partes. Para nosotros los bolivianos esto es muy importante porque a través de estos nuevos y buenos contratos vamos a mejorar la renta petrolera. YPFB consolida contrato con MTGAS Brasil. En conclusión estamos valorizando el precio del gas. YPFB Garantía de Futuro Desde el miércoles 26 de mayo se pueden vacunar contra el COVID-19 todas las personas mayores de 40 años. Llegó mi turno. Me toca vacunarme. En casa vamos a estar felices porque mi mamá todos los días me decía ya te has sido vacunada. Es mejor venir un ratito aquí y aguantar un pinchazo que luego estar buscando oxígeno, un hospital y gastando lo que no hay, ¿no? Que si uno no se cuida a sí mismo no puede cuidar a otras personas. Vénganse todos a vacunar y vas a estar muy feliz. Mantén las medidas de bioseguridad, mascarilla, metros de distancia, manos. Unidos contra el COVID. Vamos a salir adelante. Música 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 Con mucha ilusión y esperanza la selección nacional está ya en Chile donde esta noche a las 21 horas con 30 minutos hora boliviana enfrentará a la selección de ese país en el marco de la octava fecha la octava fecha de las eliminatorias rumbo a Qatar 2022 y es que el resultado la victoria de la semana pasada ha dejado sin duda la esperanza y la ilusión de poder tener si no una victoria quizá un empate ha dicho César Farías el venezolano que dirige a la selección nacional esta noche hoy martes 8 de junio Chile enfrentará a Bolivia en San Carlos de Apoquindo el partido correspondiente a la jornada número 8 de la eliminatoria sudamericana rumbo al mundial de Qatar 2022 se iniciará reitero a las 21 horas con 30 minutos hora boliviana el capitán y goleador del último partido Marcelo Martins ha hablado también con la prensa chilena horas antes de este encuentro he pasado por momentos muy difíciles dentro de la selección y lo he sabido manejar muy bien siempre intenté trabajar esforzarme para tener este momento lo estoy viviendo lo estoy disfrutando y lo que más quiero es llevar a Bolivia al mundial juntamente con este grupo y si hago goles seguramente las cosas van a salir muy bien para nuestra selección y todos vamos a estar muy felices la mentalidad tiene que ser esa ganadora nosotros vamos a intentar siempre ganar los partidos porque nos trae mucha confianza y eso es lo que queremos transmitir entre todos nosotros los jugadores al público al hincha boliviano que lo necesitamos nosotros como jugadores vamos a dejar todo para poder ganar el partido ante Chile sabemos que nos metemos si hacemos un buen partido si ganamos estamos con con esa confianza con esas ganas y muy ilusionados de que se puede dar después tenemos partidos de locales que son dos partidos locales y el sueño está ahí nosotros podemos ir al mundial y solo depende de nosotros el matador Marcelo Martins hablando acerca del encuentro que se disputará a las 21 horas con 30 minutos hora boliviana pero del otro lado de la vereda está la selección chilena que también al igual que Bolivia podría estar jugándose la vida en el partido de esta noche el director técnico ha dicho que los tres puntos que busca Chile hoy son puntos de oro que van a definir o no su clasificación hoy tres puntos son de oro en cualquier partido eliminatorio ya sea local ya sea de cita y bueno por lo tanto ya ganar es un elemento importante como decía algún viejo maestro ganar significa que hiciste mejor que la por lo menos ese día las cosas mejor que el otro así que lo de Martina referencial lo de Moreno Martina Ferrer es el goleador y no es la primera vez que lo es además lleva mucho tiempo siendo destacado en esa faceta en el fútbol boliviano por lo demás me respetito creo que el amistoso fue un amistoso más allá de que tuvo pautas para uno y para otro y el partido eliminatorio es un partido eliminatorio con otras con otras cualidades con otras connotaciones vuelvo a repetir Colombia los lugares perdón Bolivia lo ganó y por lo tanto significa y sobre las cosas supongo que tendrá toda la intención de volver a repetir los mismos el tema de la pandemia naturalmente afecta a todos los rubros todas las disciplinas y es que la Copa América que también está próxima a disputarse en su nueva sede Brasil no exigirá que los jugadores de las elecciones participantes de las 10 elecciones tengan vacuna contra el coronavirus en una rueda de prensa en Brasil el ministro de salud Marcelo Queiroga ha dicho que no va a exigir su país no va a obligar a los jugadores a vacunarse para ingresar a ese territorio si se exigiera la vacunación en este momento dice no tendrían inmunidad aquí al inicio de la competición tratando de explicar o justificar la decisión de los brasileños Los jugadores de las 10 elecciones que disputarán la Copa América 2021 en Brasil no están obligados a vacunarse así lo anunció el lunes el ministerio de salud del país contradiciendo lo que el gobierno pidió en un principio No es una imposición el tema de la vacuna los que estén vacunados mejor pero ahora no se hará un esfuerzo mayor para vacunar a estos atletas porque la vacuna podría incluso provocar algún tipo de reacción y esto de alguna manera podría comprometer el ritmo competitivo de los jugadores el ritmo competitivo de los jugadores el ministro también aseguró que aun si se vacunara a los futbolistas no tendrían la inmunidad antes del inicio de la competición entre otras medidas todos los miembros de las delegaciones pasarán por test PCR cada 48 horas permanecerán en cuartos individuales y en pisos aislados en los hoteles de concentración además viajarán entre las cuatro ciudades sede en aviones fletados y tendrán la movilidad reducida durante su estancia para evitar aglomeraciones todos los partidos se disputarán sin presencia de público los organizadores de la Copa América dijeron sin embargo que seis de las diez delegaciones formadas por 65 personas cada una ya están completamente vacunadas y otras dos lo estarán por completo antes del domingo cuando inicia la competición hablamos de buenas noticias porque el gobierno logró un acuerdo con el transporte y los productores de frutas y hortalizas en los valles del departamento de Santa Cruz el ministro de obras públicas suscribió la noche de ayer un acuerdo comprometiéndose a atender la demanda en cuanto a mantenimiento de carreteras lucha contra el contrabando entre otros estamos aquí en los valles cruceños el gabinete de Lucho y David los tres ministros junto con el pueblo cruceño junto con los hermanos que están el día de hoy queremos anunciar al pueblo cruceño y a Bolivia que se terminan los bloqueos y que hemos avanzado grandemente en garantizar la reconstrucción de esta importante carretera y además de eso el mantenimiento de las carreteras que hemos ido construyendo en 14 años el gabinete de Lucho y David es un gabinete de paz y tranquilidad es un gabinete que puede solucionar en una mesa de trabajo y esta es una muestra de aquello agradecemos el cariño de todos nuestros hermanos de los valles cruceños que nos han entendido que se ha puesto también la tarea de pacificar en todo lo que concierne a la reactivación económica y que nuestro gobierno está impulsando por eso vamos a seguir trabajando por el pueblo cruceño y por el pueblo boliviano unidos enfrentamos la pandemia con acciones instalamos un hospital móvil con generador de oxígeno para producir 20 metros cúbicos por hora y una capacidad de carga a tanques de oxígeno de 3 metros cúbicos por hora el hospital del sur de cochabamba recibió refuerzos para la atención de pacientes COVID-19 con el plan nacional de vacunación contra la COVID-19 la primera y segunda dosis de vacunación avanza sin interrupciones con la llegada de esta moderna planta de oxígeno al hospital sur de cochabamba en pocas horas comenzaremos a producir 24 metros cúbicos por hora y una capacidad de carga de 90 cilindros por día unidos contra el COVID vamos a salir adelante son animalitos masticables multisabor de vitamina C que refuerzan tus defensas jugando y vienen en un divertido envase a pesar de las dificultades la esperanza no se extingue no abandonaron sus tierras no desintegraron sus familias y aún trabajan por su gente sin dejarse vencer por la adversidad las nuevas generaciones honran la vida Cuaridenda 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 de Santa Cruz de Santa Cruz de la Sierra una comunidad de guaraníes pervive es la comunidad del camino del árbol Cuaridenda con responsabilidad con responsabilidad social los trabajadores de Sahuapac llegan a Cuaridenda para cooperar Cuaridenda es vital su gente no se rinde este valeroso pueblo es parte importante de nuestra historia y seguirá haciéndolo así es Cuaridenda viva Cuaridenda cooperándonos Sahuapac el agua de todos no dejes que la tos te juegue una mala pasada no toma Yedrix jarabe natural que calma tu tos ayuda a despejar las vías respiratorias y facilita la expulsión de las flemas de los pulmones y ahora Yedrix porte para adultos más concentración más alivio maravillosa naturaleza espectaculares avenidas fenomenales lotes a todos lo nuevo de techo parados del urubón lotes con mega ventajas desde siete bolivianos diarios y cuota inicial desde cincuenta dólares pa' estar entusiasmado orgullosando y en el urubón decite vos vamos vamos prados del urubón naturalmente de techo número uno en megaproyectos urbanísticos de Bolivia que es estar contigo es tener ofertas que puedes aprovechar cada semana como el paquetigo ilimitado música o el paquetigo ilimitado juegos paquetigos ilimitados para estudio y trabajo ofertas especiales en Tigo Shop o promociones en recarga y recuerda activar tu doble carga una vez al mes descubre las ofertas todas las semanas en Tigo Shop o marcando tosterisco dos 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 numeral Tigo esta empresa está regular y fiscalizada por la ATT existen dos tipos de tos la seca que no produce flema y la tos productiva que por un proceso infeccioso produce flemas difíciles de expulsar que aumentan la intensidad de la tos toma sanatucina antitusivo y resuelve los problemas de la tos en tres pasos suaviza las flemas ayuda a su expulsión y reduce la intensidad de la tos mejorando tu respiración sanatucina antitusivo de doble acción sanatutos de día y de noche soy Manuel Morrecha Sarreta el papir soy Kevin Morato soy Gisela Santa Cruz soy Willy Claure yo me vacuné estoy esperando la segunda dosis el que yo ya recibí la vacuna contra la COVID-19 y el aporte en mi país es mi música ahora te toca a vos aportar porque de esta vamos a salir sin salir todos juntos pero separados tu aporte es vacunarte háganlo por ustedes y por las personas que más quieren vacunate vacunate pues mantén las medidas de bioseguridad mascarilla metros de distancia manos unidos contra el COVID vamos a salir adelante no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Nos vamos a La Paz, donde la diputada Estefanía Morales ha iniciado ya un proceso de sella de auditoría técnica y jurídica a 122 casos de feminicidio que suman hasta este momento. Hay preocupación y sospecha de retardación de justicia en la mayoría de estos. Ha dicho que las auditorías serán departamentales y podrían demorar tres meses. Hoy hemos iniciado las auditorías jurídicas acá en el departamento de La Paz, que hasta el momento son 26 carpetas que nos han hecho llegar mediante una solicitud escrita que podamos realizar la auditoría pertinente. Y en coordinación con el consejo distrital de La Paz, el consejo de la magistratura, estamos realizando este control y fiscalización de las 26 carpetas para verificar el estado de situación de cada caso. ¿Por qué existe la retardación de justicia? ¿Por qué hasta la fecha no cuentan con una sentencia ejecutoriada? ¿Por qué hasta la fecha se suspenden muchas audiencias y por eso también el juez no puede determinar alguna sentencia o diferentes temas? Entonces, estamos acá como miembros de la comisión. Hoy arrancamos el departamento de La Paz, mañana la ciudad de Tarija, posteriormente el departamento de Cochabamba y en los nueve departamentos. A nivel nacional tenemos hasta el momento 122 casos que nos han pedido que solicitemos auditoría jurídica a nivel nacional. Escrita. Para La Paz son 21 casos, 26 casos, perdón, para el departamento de La Paz. Antes de concluir, hablamos de los ascensos en la institución Verde Olivo porque el presidente del Senado ha dicho que socializan los cambios a la ley en los cuales se establecen los requisitos para ascender a los policías. En medio de estos cambios se ha dicho que se contempla que ya no hayan avales políticos, no hayan recomendaciones, solo se tomará en cuenta los méritos, pero además se adelanta que todos aquellos policías que participaron del motín policial el año 2019 serán castigados. Es un proyecto de ley que está en plena socialización, se van a modificar sin duda algunos procedimientos del generalato, sin duda va a ser importante conocer esto después de la socialización en comisión en su profundidad porque según nuestro ministro es necesario que la cadera de generales sea considerado de manera muy, pero muy responsable por méritos, es decir, por la cadera académica que ellos proceden para ser generales y no necesariamente por memorándums del ministro, de autoridades, que es lo que más prevalece, es decir, los puntos. No va a ser el general que está recomendado por tal o cual autoridad o el memorándum del gobernador, alcalde o ministro prevalezca más que su propio mérito, ¿no? Vamos a sin duda requerir que policías definitivamente sean intachables, no parcializados o inclinados. Esto es todo en materia informativa. Muchísimas gracias por su amable atención dispensada. Hasta cualquier momento. Permiso.